¡Suscríbete! Espérate, bien Ok, venga, venga, vamos a ponernos Vamos a rebasar a este de aquí Porque hay una cancha Ah, nos tenemos que meter para acá ¡Eh, eh! ¡No! ¡Muévete, muévete! Bien, bien, venga Vamos a intentar ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! ¿Qué está pasando? Estoy agarrando... ¡No, no, no! ¡No te quedes! Lo estoy agarrando de World Ride Está padre eso Bien, lo pasamos, perfecto Eso es creativo, eh Creo que nunca había visto algo así De que agarraras un World Ride Con algo que fuera del mapa O sea, literalmente con algo Sí me explico, ¿no? O sea Con el... Con algo que fuera del mapa del juego Nunca lo había visto O a lo mejor sí, pero no me acuerdo Pero venga, venga Vamos a intentar Todo porque uno ya se lo pasó Sí, uno ya se lo pasó Así que No hay como de... Hay que seguir bien Porque si no nos rebasa el cabrón Venga, venga, venga Vamos a hacerlo perfecto Y eso debe... Tiene como World Ride así Así es lo que se veía también En el... En la miniatura esta Oh, 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 bien Derrafamos bien ahí Tiene como World Ride así Y ahí lo pueden ver No, no, no Aquí atrás pueden ver Como Loops y World Ride Venga, venga, bien Lo tenemos A siete segundos, eh En cualquier momento Nos rebasa el wey No, 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 no Uf Venga, venga, venga Vamos a tope Vamos a tope Venga, venga, venga Aquí es un World Ride Vamos a intentar hacerlo A la primera Para... Oh, oh, qué buena Eso, todo Uy, uy, uy Bajamos Uy Bien, bien, bien A la primera Dime que la primera Uy, está todo calculado Está muy bueno Está muy bueno eso, eh Me está gustando esta carrera Además, cómo te regresa y así Bien, espero que el otro No se lo haya pasado Pero yo digo que sí Mejor no lo doy Bien, bien, bien Vamos a agarrar otro Otro World Ride A ver qué tal se nos da este Boom Es que esos giros de ahí Me encantan Bajamos Perfecto Bien, 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 bien Vamos con todo Vamos con todo No sé si se lo pasó Creo que sí se lo pasó Entonces hay que seguir bien Oh, otro World Ride Bueno Otro World Ride Con fueguito y todo, eh, papá ¿Cómo fue? Eh, otro, otro World Ride O sea, hay varios World Rides aquí, eh Pero están padres estos World Rides No, no, no te derrapes 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 Me va a alcanzar Me va a alcanzar A ver, no sé En realidad Si no se lo haya pasado Creo que no se pasó, eh Creo que no se lo pasó Bien, espero Espero que no, eh Bueno, sí Bien, entramos a la vuelta 2 de 2 Lo hicimos muy bien esta vuelta No Hicimos muy bien esta vuelta Y creo que Ahí viene, eh Sí, ahí viene el cabrón Ahí viene el cabrón Ok, yo ya estaba bien confiado De que ya no me iba a poder rebasar Espero que este güey no se me cruce Y ahí viene el cabrón Entonces vamos a hacerlo Lo mejor posible Este güey me va a estorbar Oh, 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 no, 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 sube, 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 sube Me quedo sin potencia No puede ser, me va a rebasar Me va a rebasar No, no, es que ese estúpido de ahí Se quedó como imbécil y ya me rebasó el cabrón Sí, claro, ya se lo pasó el güey Ay, es que ¿Por qué no reaparecen los estúpidos? Vea, ahí va otra vez Ah, no, ahora sí reapareció Y estaba a punto de controlar Pero no, no pudo al final No, 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 este güey me va a estorbar Pero lo que no sabe es que Ah, no Bien, sigo, es que no, 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 me va No, no voy a poder ganar esto No, no, hasta acá, bien Lo tengo a dos segundos Y aunque lo haga a lo mejor del mundo Bueno, si él se la choca a lo mejor sí, eh No, no, todavía no está todo perdido, eh Todavía falta carrera Entonces no hay que desmotivarnos Desmotivarnos, no sé si esa palabra exista Desmotivarnos Venga, bien, pero aún así hay que seguir Bien, hay que acortar distancia cada vez más Ok, ahorita ya son 11 segundos Vamos a llegar a 10 Hay que manejar perfecto Bien, qué buena vuelta Acabamos de dar 12 segundos, no puede ser O sea, es que en serio Lo voy a intentar hacer Lo mejor que se pueda Bien, ya lo cortamos a 11 Bien, no, 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 en serio No me quiero chocar Vamos, 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 vamos Bien, ahí viene Con que no se pase el puto wallride La hicimos, eh Se los juro Ahí te voy papi Ahí te voy En serio, si yo no me paso el wallride a la primera Va algo pito En serio, eh No me jodas Pero qué No, no, él sabe No, ya me lo iba a rebasar Ya lo iba a rebasar Bien, ahí está, ahí está Esto lo tengo Tranquilos que esto lo tengo controlado Ay, se me salió un gallo Tranquilo que esto lo tengo controlado, eh Lo tengo aquí delantito Y esto lo tengo controlado En serio Confía en mí En serio Se los puedo jurar Fue una estupidez Cómo me No se lo pasa Vámonos Vámonos No se lo pasó el idiota Bien No, qué remontada, eh Qué remontada Venga, bien Vamos a seguir Vamos a seguir Vamos, vamos, vamos Uno ya hasta se dalió De que no se lo podía pasar Venga, bien, bien Vamos, vamos Mira, si ganamos En serio Qué remontada No, no No No, ya No, no, no Por favor Reparece rápido Reparece rápido Justamente en la vuelta final En la decisiva Ahí viene Lo tengo atrás Bueno, quién sabe Aún así hay que echarle O sea, aún así hay que hacerlo bien Hay que intentar hacerlo perfecto Porque no, no Yo no sé qué pueda pasar En esta carrera Entonces vamos a intentar Hacerlo perfecto Venga, venga, venga Vamos, vamos, vamos Aquí bajamos Bueno, bajé un poco mal O sea, bajé de putazo Pensé que no iba a poder agarrarlo Bien, bien, bien Perfecto Aquí no la puedo cagar En serio Y tenemos la meta, papu Bien, bien Ya tenemos Pero el güey también Lo tenemos atrás, eh Pero bueno Espero que les haya gustado Todo el video, si es así Déjenle su like No olviden suscribirse Y nos vemos en el próximo video Si eso tenía atrás, eh Qué remontada Entonces no dejenle su like Suscríbanse Y compartan con mis amigos Y nos vemos En el próximo video Uy, este güey Se ve bien raro la cámara Bueno, entonces Nos vemos en el próximo video Adiós Bueno, y le quiero mandar un saludo Y a Edwin Vasquez Y a Edwin Vasquez No olviden dejarle su like Y suscribirse Para veros así diarios Nos vemos en el próximo video Adiós